La torta de brigadeiro, así, inmediata, la receta. El bizcocholo de chocolate necesita 300 gramos de harina leudante, 50 gramos de cacao amargo, una cucharadita de bicarbonato de sodio, 350 gramos de azúcar y dos huevos. También necesitamos 250 ml de leche, 125 ml de aceite neutro y una cucharadita de esencia de vainilla, 250 ml de agua y el reviento, señoras y señores. Y para el reñeno, anoten 400 gramos de chocolate semi amargo y una lata de leche condensada. Pero eso no es todo. Atención, la crema inglesa que lleva nuestra torta de brigadeiro requiere de 4 yemas de huevo, 50 gramos de azúcar, 250 ml de leche y 7 gramos de gelatina sin sabor, además de 35 ml de agua. Sí, acá es importante, acabo de echar una taza de agua y tiene que estar caliente. ¿Y eso por qué? Porque las masas que son hechas a base de aceite necesitan agua caliente. Si no, no mezcla. Exacto, para que se integre bien. A ver, ¿qué pusiste en Arni de nuevo, por favor? En Arni colocamos los huevos, que eran dos, la leche, el aceite y el agua caliente. Vamos con los secos. Cocoa. ¿Eso qué es? Ah, es cocoa. Luego, polvo de hornear y sal. Muy bien. Mientras Arni sigue trabajando, nosotros queremos que ustedes también sean parte de la experiencia Arno. Chichi. Hacen bastante bien. Aquí le metes así. Y eso que ayer hice brazos en el gimnasio, así que me estaba oliendo un poquito. Le he patinado. Está engrasado solamente, no necesitas enharinarlo. Es de 26 centímetros. En la receta está el detalle del tamaño del molde, por si necesitas calcular cantidades. ¡Hash! ¡Qué fácil! Aquí nos dañamos al horno. Gracias. Hoy prepara. No, no, para mañana. Estamos con un viernes de clásicos, creo, el día de hoy. Mira, acá estoy integrando la gelatina que la tengo hidratada. Ya la acabo de activar. ¿Cómo, cómo? Acá tenemos gelatina sin sabor. La gelatina está súper. Ay, ya perdón. Está súper. Se va mezclando rapidito. Exacto. Incluso hay una reacción de la pastelería que se llama el Rubens. ¿Cómo? Que es el Rubens. Ya. La gelatina. Mira, mira, mira. Hashtag. Mira cómo se desprende la gelatina. Mira cómo se desprende. Ahora, mientras estamos aprovechando la temperatura de la leche, vamos a agregar el chocolate. El chocolate tiene que estar picado. La cortamos en dos. Mira, acá tenemos un disco y tenemos otro aquí adentro del molde. Si puede enfocar la cámara. Disco, 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 disco. Fino, 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 chino, chino. Mira, y lo que me encargué de hacer es colocar unas laminitas de acetato para que al momento de desmoldar no se quede prendido a tu molde. ¿Cómo cae? Madure. Manteca. Así para dividir y que no se te prendan otra vez. Exactamente. Esto aplicas un poco de peso con el mismo disco que utilizaste para hornear tu torta. Muy bien, su mamá. Mira. Y así lo cerrás. Exacto. Lo aplastas, le colocas un poco de peso. Todo el sabor concentrado. Va dos. Tercera. Fiesta. Majestuoso. Tarte. Ya está listo. Mira. Ahora viene la parte más bonita. Vamos a agregar esto hacia los lados con la ayuda de esta bandeja porque lo que queda de exceso lo puedes reutilizar para cubrir todos los lados. Brigadeiro, la torta más dulce, la combinación perfecta entre chocolate y leche condensada la tenemos aquí en esto que ustedes están viendo ahora. Damos la vuelta a la bailarina. Me encanta.